Bienvenidos a Iztapalapa, Ciudad de México. Creo que la mejor definición para describir Iztapalapa es que yo diría que es peligrosa, pero sabrosa. Mucha gente cuando le digo que soy Iztapalapa es como la broma de pues vamos con la cartera, ¿no? Vamos con el reloj. Uno muy importante que se ha hecho es bajar al 50% la incidencia delictiva. Se ha transformado Iztapalapa en su espacio público. Yo creo que las utopías en Iztapalapa son espacios maravillosos. Son espacios gratuitos, son espacios abiertos y son espacios dedicados a la recreación, al deporte, al arte. ¡Acción! En lugares muy desprotegidos, en lugares donde solía solamente haber delincuencia. Creo que Iztapalapa enseña al mundo que no hay que acostumbrarnos a la pobreza, a la miseria. A los lugares sucios, deshabitados, inseguros. Iztapalapa se está transformando todos los días. La Semana Santa aquí en Iztapalapa se llena de mucho fervor. Siempre buscamos algo que hacer para estar juntos. Este año voy a representar el papel de Jesús de Nazaret aquí en Iztapalapa, en el Diacrucis. Cuando estoy maquillado, ya cuando estoy con la peluca, la barba y ya al 100% caracterizado, me veo en el espejo y no puedo creer que sea yo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que sea el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que sea el gobernador! ¡Quiérame más Tancingos! ¡Sale más fuerte! ¡Vamio Tancingos! Representa los últimos días de Jesús. Su juicio, sus azotes, la crucifixión Y cuando se abre la gloria, precisamente cuando resucita Esta tradición tiene 179 años de historia Es una representación que precisamente se dio por una epidemia del cólera Y es en agradecimiento a que todo eso se erradicó Va de tener estatura mínima de 1'75, ser católico No tener vicios, no tener tatuajes, no tener perforaciones Gozar de buena salud Entrené alrededor de 3 meses Cada mañana en el gimnasio me fortalecía Hacíamos pesas, hacíamos desplantes Nos basamos mucho en el trabajo del abdomen, del pecho y de las piernas Para poder hacer un buen trabajo en el diacrucis Tienes que entregarte en forma física, en forma mental, espiritual Al papel porque lo requiere Axel, cuéntanos, es una responsabilidad muy grande Pero estás listo, preparado, tanto física como emocionalmente Que la gente te mire y te tome fotos y te pida bendiciones Todos crecemos con esa ilusión de representar el papel principal Representar a Jesús aquí en Iztapalapa me cambió la vida al 100% La parte más difícil fue cuando iba en el diacrucis ¡Viva Maravá! ¡Y que muera Galileo! ¡Que muera! Los azotes duelen, son reales ¡Jerusalén! ¡Jerusalén! Cuando me van subiendo a la cruz, para desanudicar la crucifixión Sentí muy bonito, el cerro se llena de gente Se vuelve un mar de habitantes Y dejé de sentirme como Axel Y me sentía como Jesús Lo vives al 100% Sin duda fue el momento más especial ¿Qué pasó June de la��? ¿Qué pasó? ¡Oh, no! Mira, aquí hay mucha gente que de pronto se dedica a estar fregando, molestando. Entonces, pues desde un robo, y un robo te puede llevar a un asesinato, las cosas pasan bien rápido. Yo cuando tenía 16 años teníamos una pandilla que yo era líder, como de 40 chavitos, ¿no? Al principio, cuando eres joven, pues te gusta que te reconozcan, ser reconocido en la calle, que digan, mira, él es tal, él hizo esto, él le pegó a tal. Yo seguí en la calle, me llamó bastante, me gustó. Después, cuando tenía 19, acudió a una fiesta, tuve un problema, llegué con toda mi banda, ellos acuchillaron a muchos de los asistentes y a mí me detuvieron. Yo fui sentenciado a dos años, siete meses de prisión. Y al final, pues ahí convivíamos entre 16 personas en una misma celda, ¿no? Que a donde vas a hacer del baño es un espacio que está descubierto y todo el mundo te ve, te escucha, te huele, te enfocas en querer ser bueno, te enfocas en querer ser el mejor. Pues yo cuando salgo de prisión, mi vida cambia y empezamos a hacer proyectos con la música. Yo tengo un grupo de rap que se llama El Santísimo Barrio. El rap ha abierto para mí todo. El rap a mí me cambió la vida, el rap a mí me rescató, la música me rescató. Yo, ¿cómo ves, carnal? Perfecto, buenísimo. Bien, vamos a darle, güey. Sí. El rap a mí, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me motiva? Creo que puedes plasmar las cuestiones que tú vives para que todo el mundo se entere lo que es vivir en Iztapalapa. ¿Eres Méndez de CMC? Lo quiero mucho, lo aprecio, estamos trabajando actualmente con él porque crecimos juntos en el mismo barrio y pertenecimos a la misma pandilla. Me gusta mucho lo que hace porque nos gusta contar lo que hemos vivido aquí y además de que todo lo que hace, lo hace con todo el corazón del mundo. Ya lo vivimos, carnal. Muerte, delincuencia, droga. Esto lo vive todo el mundo, todo el tiempo. Eso se puede plasmar en un tema para que todo el mundo se siente identificado y pues bueno, yo estoy seguro que les va a gustar bastante. ¡Papá! 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 Yo llegué a Chavos Banda desde hace muchos años. Es un centro donde existen millones de actividades, desde las personas que vienen a jugar básquetbol, las personas que vienen al gimnasio y se dedican a hacer barra, al gimnasio urbano que se cuenta aquí y por otro lado los que vienen a aprender y tomar talleres. Pues mira, para empezar, yo ayudo a los jóvenes enseñándoles un poquito de técnicas que yo he aprendido. Hemos entregado bastantes resultados y hemos cambiado la vida de muchas personas. Cuando creces en un lugar así y con una educación limitada, pues no te das cuenta que tienes más allá de la nariz. En algún momento de mi vida estuve con las pandillas, pero creí que mi vida no era esa, creo que no. No me sentí muy a gusto en esos círculos y traté de cambiarla. También me han tocado asaltos en Estapalapa. Y ya ni me opongo porque me han sacado así la pistola y dame el celular y... La tradición de la quema de Judas trata de como de quemar esas malas vibras, malos pensamientos, esas malas cosas que te pasaron. Ya no soy esa persona que hacía cosas que no eran agradables para otra. ¡Olé! ¡Que se queme lo malo! ¡Ahí, ahí! Si no tuviera la bicicleta mi vida sería horrible. Ya me dedico a mensajería, mensajería, mensajería y más mensajería. Yo lo considero un deporte extremo. A mí me atropellaron el año pasado tres ocasiones en un mes y medio. La verdad es que siempre hay que estar atento, siempre hay que voltear en todos los ángulos. En Estapalapa la verdad es que ganamos la vida chingándole. Actualmente mis tres trabajos son informales. La problemática principal que veo creo es la falta de trabajo. Entonces me dedico a ser proveedor de restaurante dos o tres veces a la semana. ¡Ouch! Si pesa esto. Se me tiene que levantar a las cuatro de la mañana para llegar a Central de Abastos que es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica, es el más grande. Continúo, nos vemos. Nos dan las hojas de compra y ya mi trayecto es pasar con un respectivo proveedor. Viene un diablo y es como de, va diablo, va diablo y aquí hay que andar trucha en la Central de Abastos. Va diablo y alerta, es como andar en la bici. Esa utopía con velo es algo genial. ¿Qué son las utopías? Las utopías son zonas de desarrollo para gente, para que de alguna manera vayas a hacer un deporte, un taller. Está chido porque van a seguir fomentando el deporte, la cultura y muchas cosas más. Y se ve la transformación, ¿no? ¡Está súper fría! ¡Está súper fría! Yo recibí esta palapa con una alberca pública. Hemos hecho que más de medio millón de metros cuadrados en esta gran alcaldía se transformen en beneficio de la gente. Y decidimos hacer las utopías de manera íntegra. No queríamos un proyecto cultural por un lado y en otro espacio un complejo deportivo y por otro lado un proyecto de atención y desarrollo a las mujeres. No, queríamos que en estos grandes espacios hubieran todos los servicios de apoyo a la población. Construimos 11 albercas semiolímpicas, 3 aviones biblioteca, más de 7 auditorios. Tuvimos recorte de nuestro presupuesto. Entonces, ¿cómo es que hemos logrado hacer utopías? Transformamos a la alcaldía en un espacio de gobierno que hace los propios servicios públicos, con nuestra propia infraestructura. Y eso baja a la mitad lo que nos cuesta la introducción de servicios. Y eso nos ha permitido tener los ahorros suficientes para construir las utopías. Pero tenemos 100 mil personas que asisten a la semana, a todas las utopías. Como todos sabemos, en Iztapalapa la gente apenas tiene para comer, apenas tiene para salir para el transporte y trabajar y en fin. Entonces necesitábamos que para que realmente se ejerciera el derecho de la población a todos estos espacios fuera gratuito. Lo que más me apasiona es ver la gente participando. Me apasiona ver a una señora que acude a alguna actividad que transforma su vida. Es decir, que si un joven quiere aprender y ser un cineasta y ser un conductor, pues va a la Escuela de Cine y Fotografía de las Utopías y que le permita a inspirarse, que le ayude a desarrollarse. Ok, corte. Piensen, ¿quién soy? ¿Qué vengo a hacer aquí? ¿O qué estoy haciendo? Tengo 90 alumnos y me siento comprometida y feliz de poder dar esto que yo sé a mis alumnos, que vienen con tanta pasión porque saben que de otra manera ellos no podrían estudiar cine. Uno de mis sueños es encontrarme a uno de mis alumnos o alumnas trabajando al lado mío en una película, en una gran película mexicana. Desde los 11 años, 12 años vivo en Iztapalapa. Los retos que yo viví para ser actriz son enormes. Yo no pensaba que una niña morena, pobre, viviendo en una localidad alejada de Iztapalapa pudiera actuar. Es impresionante cómo la pobreza hace que creas que tú no mereces. Las actrices de Tez Morena, como yo, solemos interpretar personajes de asesinas, de ladronas, de trabajadoras domésticas, de personas de la calle. Y eso no es correcto porque las personas de Tez Morena somos la mayoría en México. Somos maestras, somos abogadas, somos actrices, somos empresarias. Hay que terminar ya con los clichés del color de piel. Entonces, creo que el principal reto que yo vencí fue vencer mis propias creencias. Creer que yo soy capaz, que soy valiosa y que soy poderosa y que lo puedo lograr. En 2021 gané un premio importante que hay en México, se llama Premio Ariel a la Mejor Actriz. Este premio es como un Oscar en Estados Unidos. Dora, ven a ayudarme a quitar esto que no fue. A ver, a ver, a ver. Todo lo tengo que hacer yo, Dora. A ver, a ver, levante las copas, levante las copas. Es que ¿sabes qué se me hace? Que sí, como que subió un poquito de peso. Cállate, pendejame. Ha sido una carrera muy linda. Estoy muy agradecida con la vida y reconozco que también ha sido el esfuerzo. Vivir en Iztapalapa y ser actriz hace que de pronto mi alcaldía sea utilizada en las películas solo como locación de delincuencia, de abuso, de robo. No me avergüenza decir que vivo en Iztapalapa. Por el contrario, quienes vivimos aquí somos personas muy esforzadas y muy trabajadoras y que nos sentimos orgullosas de nuestro barrio. Es una desgracia que las mujeres jóvenes sean quienes se sienten más inseguras. Por eso pienso que tener una alcaldesa feminista hace que Clara Brugada, nuestra alcaldesa, se dé cuenta de la importancia que tiene bajar los niveles de delincuencia, en general, pero hacia las mujeres. Las calles se alumbran y se vuelven espacios seguros para que las mujeres caminemos. Por eso se llaman espacios libres y seguros. Esas calles eran las más peligrosas de Iztapalapa. Un estudio que hizo la fiscalía de la ciudad dice claramente cómo bajó 35% los delitos de la mujer en esas calles. Y otro componente muy importante fueron los murales. Y entonces Iztapalapa es el gran lienzo donde los muralistas de la comunidad transformaron las calles. Se transformaron las calles oscuras y grises de Iztapalapa en calles con luz y color. Hoy en día en Iztapalapa hay alrededor de 6.000 murales más o menos. Pues he tenido la oportunidad de pintar como unos ya unos 600, 700 murales. Se inició en las calles, ¿no? Se inició decorando como los senderos principales. Con la llegada del cablebus también se empezó a visualizar la idea de poder llevar todos esos murales ahora a un recorrido en las azoteas de las casas. Cada tres días o cada dos días que terminamos un mural es como una inyección de adrenalina y de euforia y de felicidad. Un buen mural debe de incluir como tres cosas importantes. El trabajo en equipo, la propuesta narrativa del mensaje y la propuesta estética. Yo creo que uniendo todo eso puedes hacer un mural que concientice a la gente que lo va a ver, ¿no? Porque una vez que nosotros terminemos de pintarlo deja de ser nuestro para ser admirado por todos. Una de las tradiciones más importantes en México justo es el muralismo. Sin embargo, las mujeres hemos estado totalmente fuera de esa educación, ¿no? Fuera de esa idea porque hasta este momento es en donde se nos está tomando muchísimo en cuenta como mujeres muralistas. Cuando vi mi mural no lo podía creer, no puedo creer que hayan pensado en poner mi rostro desde un mural que se ve desde las alturas. Me da mucho orgullo y siento que los hombres tal vez tienen un poco de envidia. Y al tú pintarla en un mural, pues les estás dando un mensaje a las niñas, a las mujeres, que se pueden dedicar a hacer lo que ellas quieran ser. Siento que esos murales han ayudado muchísimo a cambiar también el chip de las personas, ¿no? Que para mí es un privilegio de que puedan vivir de lo que realmente les llena el alma, ¿no? Están enfrentando los problemas de Iztapalapa, la alcaldía. Pues van bien, van bien. No van a terminar en un año de solucionar un problema de 10, 20, 30 años. Es un lío el agua, la verdad, sí es un lío aquí en Iztapalapa el agua. Bueno, en este caso, 23 horas del día, no sale agua. Me levanto antes de que amanezca para llenar unos garrafones de agua y así poder cobrar mis necesidades básicas, como ir al baño, lavar los trastes, la ropa, bañarme, varias cosas. Entonces, me levanto muy temprano para llenar estos garrafones a diario, porque solo que hay una hora de agua, más o menos. Y en otras partes de Iztapalapa tienen que pedir pipas directamente al gobierno para que así puedan administrar y hacer sus cosas de día a día. Queremos que todos los funcionarios públicos podamos ser accesibles. No solo yo, sino con todo el gabinete de la alcaldía y recibir directamente a la gente. Vamos a revisarlo, mire, aquí está a su lado la directora general jurídico, que junto con la directora jurídico de la territorial, se va a analizar su situación, ¿sí? Si viene una persona y plantean los problemas, yo inmediatamente llamo a los funcionarios, resuelvo, o sea, digo lo que se tiene que hacer y ellos tienen que cumplir. Y todos los funcionarios saben que tienen que ser cumplidores de la palabra que tenemos. Creo yo que se han sentado las bases de una transformación. Iztapalapa dejó de ser ese gran basurero y traspatio de la ciudad. Se convierte en el corazón de esta gran ciudad. Definitivamente creo que Iztapalapa se puede transformar, así como yo también cambié. Porque es cuando uno despierta ese sentimiento de querer vivir tranquilo, de querer pasar, estar en un mejor entorno y querer dejarle algo mejor a los hijos, a la familia. Para mí Iztapalapa es Iztapasalsa, ¿no? Llena de sabores, de son, de ritmo, de todo. Es una delegación que tiene mucha riqueza. ¡Gracias por ver el video!